Muchos de los seguidores de Miradas Biológicas ya han probado con éxito el método de la triple capa para el cultivo de frutillas. En un contenedor vamos a poner una primera capa de hojas con palitos secos, por arriba le vamos a poner una segunda capa de sustrato y vamos a ubicar la planta de frutilla bien en el centro y por arriba vamos a terminar otra vez con una capa de hojas y palitos secos. Muy importante que la base del contenedor esté bien perforada tanto por abajo como por los costados para tener una aireación extra y esto ayude a la descomposición de toda esta primera capa.